Dos camionetas blindadas Recetas de hierba mala Bajaron desde la sierra A las seis de la mañana Al pueblo de San Bernardo Una avioneta planeaba Las camionetas llegaban Y la carga la entregaban Retenes, muchos retenes Siempre lo saben burlar Los federales por tierra No los podrán agarrar La avioneta se regresa Hacia el norte va girando Y un agente en Obregón Siempre los está esperando Bonito es el contrabando Sabiéndolo trabajar Aunque te sientas seguro Nunca te debes confiar Pueblito de San Bernardo Por donde quiera es mentado A causa del contrabando Varios hombres han matado